Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Estimados! ¡Ostole airstroi! ¡Keep coming! ¡Pfff! ¡Laciendo! ¡Laciendo! ¡Ostole UID! ¡I'm hit! ¡Gas is inbound! ¡Marking new save zone! ¡Friendly airstrike! ¡Target marked! ¡Muy! ¡Muy! ¡Friendly airstrike! ¡Target marked! ¡Muy! 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 ¡Gas is moving! ¡Requesting close air! ¡Target marked! ¡Copy! ¡Phoenix 2-3-0! ¡Advise you move to the safe zone now! ¡It's down to 10! ¡You can win this! ¡Target marked! ¡Muy! ¡Muy! ¡Viva! ¡Planting sonar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Na la tenga Civil War. Postal Warstruck in the area. Be advised. You have teammates outside the NATO. Moving here. Flag temos new Enfin любим hosting the A0. No, die Simple. Ándrom with wings. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!